El avance de las tecnologías ha cambiado la manera en que las culturas, las artes y el patrimonio se crean, producen, circulan, conservan y se difunden en la ciudadanía. Por eso, uno de estos mayores desafíos como Ministerio es fomentar y fortalecer el desarrollo sostenible del mundo cultural a medida que se instalan las nuevas tecnologías digitales. Hoy presentamos una agenda de cultura digital compuesta por cuatro ejes de acción. Primero, instalar una red cultural digital de fibra óptica en 100 instituciones culturales de todo Chile. Luego, fomentar nuevos accesos y participación de audiencias en plataformas digitales. Además, conectar más y mejor el patrimonio con la ciudadanía, impulsando desde lo digital una nueva manera de gestionar, de interpretar y comunicar las colecciones patrimoniales a la ciudadanía. También, potenciar capacidades en el ámbito digital, promoviendo debates y también coordinar espacios para desarrollar nuevos talentos en este mundo digital que se nos ha instalado. Trabajando juntas y juntos, todo es posible. Debemos ser capaces de crear un ecosistema cultural de insospechadas nuevas posibilidades, donde lo digital y lo análogo convivan armónicamente, estrechando lazos entre creadores, creadoras y los públicos de todo el país.